El rey David Concepción está con nosotros acá y hoy es un día importante para los venezolanos y para Miguel Cabrera también. Hoy vas a tener el honor de lanzar la primera pelota. Sí, muy contento de que me hayan invitado para el partido de hoy a lanzar la primera bola. Contento, he estado toda la vida contento con Miguel Cabrera por todos sus triunfos que ha tenido. Y este año creo que es el último año de él y le están haciendo los homenajes en cada estadio. Hoy estoy muy contento de estar aquí y acompañarlo en su último partido que ha jugado aquí en el Mali en el estadio. ¿Cómo ha sido esa relación con Miguel Cabrera? Tú, como, digamos, me imagino que eras una de las figuras que veía Miguel Cabrera cuando comenzaba su carrera. Claro que sí, mira, yo soy amigo de sus tíos. Jugué mejor con sus tíos, conocí a su madre temprano. Jugué mejor juvenil al frente de la casa donde ellos vivían. Conozco a su papá. Miguel lo tuve yo de recoger bates en el equipo mío cuando tenía 11 años. Así que sí tengo relaciones con él. ¿Y esa, qué anécdota además de esa de recoger los bates guardas de Miguel Cabrera? Bueno, todos. Después se hizo un gran pelotero, representó a Venezuela en varias oportunidades y de repente lo filmaron. Y en año y medio, dos años, está en la Grandes Ligas. Y ha demostrado que es el mejor pelotero que ha dado la historia del Vivo venezolano. Una palabra que defina a Miguel Cabrera, según David Concepción. Está para mí considerado, para mí considerado, entre los primeros 10 jugadores que han jugado en este Vivo de Grandes Ligas. Y si piensas en otro venezolano que pueda repetir esas hazañas que ha logrado Miguel Cabrera, ¿cuál es el primer nombre que viene a la mente? Mira, yo te puedo decir algunos nombres que ya están retirados los actuales. Que tiene más poder por los momentos, que ha demostrado que ha jugado bastante, es al tuve. Pero tienen que esperar que 19 con los tigres, con los rojos de Cincinnati y 23 con los tigres. No me dediqué al Vivo después que me retiré. Tuve una vida diferente, me dediqué al campo y me hice una ganadería y eso vivo hoy en día. Yo creo que él debería, si le gusta el Vivo, quedarse. Si no le gusta, buscar, hacer una inversión donde él se sienta contento y feliz. Gracias David, siempre un honor tenerte por acá. Y mándale un saludo a toda esa gente de Venezuela que siempre está pendiente, hoy más que nunca, de este evento y de todo lo que pasa aquí en el Vivo. Bueno, venezolanos, hoy estoy aquí y pronto estaré en Venezuela, dentro de unos 25 días. Estoy contento de que me hayan invitado y poder ver mi muchacho Miguel Cabrera. Gracias David, un placer.